Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys Todos los días con un resumen de las noticias más destacadas acerca de los vaqueros de Dallas Esto es Un Minuto con los Vaqueros y aquí está tu anfitriona, Ledis Suárez Hola, yo soy Ledis Suárez y bienvenidos una vez más a Un Minuto con los Vaqueros Aunque Trevón Dex tuvo una gran temporada, hay quienes opinan que el desempeño del esquinero no fue tan bueno a pesar de su producción defensiva El sitio web de estadísticas Pro Football Focus ubicó a Dex en el puesto 36 de su ranking de esquineros en esta temporada Esto, en gran parte, debido a la cantidad de yardas permitidas en cobertura y al hecho de ser el segundo esquinero más penalizado en esta temporada Sin embargo, Dex fue un elemento valioso en la defensa de Dallas en 2021 Y se espera una mayor progresión en su desempeño de cara a la próxima campaña El receptor de los Cowboys, C.D. Lame, estuvo hablando para diversos medios el día jueves En donde opinó tanto de la presión de portar el 88 en su camisa, así como la amarga derrota del equipo ante los 49ers Con respecto al número, afirmó que hay mucha presión y que hay grandes expectativas referente al tema Pero que no hay problema y que le encanta la responsabilidad que eso conlleva Y sobre el juego de la ronda de comodines, afirmó que el acarreo de Dak fue la jugada correcta Y que el árbitro pudo llegar mucho más rápido, cosa que eventualmente no sucedió Durante una entrevista esta semana, Micah Persons reveló que arrastró una lesión durante toda la temporada 2021 El lightbacker sufrió una hiperextensión de rodilla en la práctica conjunta entre Cowboys y Rams Durante el campamento de entrenamiento en Oxnord Aunque la lesión podía sanar con descanso, Persons se negó a ello y jugó toda la temporada a pesar de sentir molestias En ningún momento de la campaña se habló sobre una lesión de rodilla de Persons Pero a pesar de ello, logró números impresionantes durante la campaña Rompiendo el récord de Sacks para un novato de Dallas y ganando además varios premios y reconocimientos Esto fue Un Minuto con los Vaqueros Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora Del equipo de América Para más información en tiempo real visita www.vamoscowboys.com